Con los años el pelo pierde densidad. Y si quieres verte bien, te la tienes que cuidar. Empecé a tomar Pilexil Cápsulas. Pilexil Cápsulas de Laboratorios Lácer nutre tu cabello desde el interior, mejorando su densidad. La gente me dice, pero qué pelo más bonito. Y yo lo noto. Y yo. Pilexil Cápsulas. Lo notas, lo notan.